Hoy es jueves de Throwback Thursday y Dayana Garros es una actriz que nos ha regalado de verdad momentos para ser recordados, pero además hoy queremos celebrar con ella, así que le damos la bienvenida a nuestra casita. ¿Cómo estás Dayana? Feliz, feliz y cumpliendo años. Eso. Así que estamos celebrando en doble, súper contenta, agradecida y contenta de estar celebrando acá y estrenando casita con ustedes. Ay, qué bueno que nos acompañas Dayana. ¿Sabes que el 2020 fue un año difícil para muchas personas? Sin embargo, para ti fue un año bello personalmente, o sea, nueva baby, te casaste, o sea, qué año tan maravilloso verte así, la verdad. Bendecida, la verdad, sí, estoy súper contenta, estoy feliz. Como bien lo dices, para muchas personas fue un año difícil, pero puedo decir que en mi caso ha sido uno de los mejores años de mi vida. Tener a mi bebé, como lo dices, casarme y muchas otras cosas más que están pasando, así que estoy plena, no puedo tener mejor celebración como esta, que la que estoy viviendo hoy. Yo estoy como decía Carlitos con el Freddy, hay tantos temas de que hablar. A ver, te casaste en medio, una boda en medio de una pandemia. Bebé, ¿cuántos meses tiene tu bebé? Cuatro meses, Carlota. Cuatro meses, sí, o sea, no estás durmiendo, pues. No, pues aquí donde me ven el maquillaje hace su labor, las noches son largas, hay muchos desvelos, pero yo creo que vale la pena, ¿sabes? Nunca fui de esas mujeres que anhelaba profundamente con una maternidad o no creía que era el complemento para un ser humano como tal, ¿no? Siento que hay mujeres realizadas sin necesidad de haber sido madre, pero una vez que ya lo tengo y tengo a Carlota en mis brazos cada noche, como anoche particularmente, digo, de verdad que fue una de las mejores decisiones que tomé y agradezco también a Diego, a mi esposo, ¡qué fuerte! No te esperabas decir eso tan pronto, ¿ah? La verdad. No, la verdad no, pero sabes que cuando llega la persona correcta se siente, ¿no? Más que se sabe y lo pidió de una manera bonito, me hizo sentir la necesidad de arriesgarme y de tomar una gran decisión y una gran responsabilidad como la de ser madre. Sabes que una de las cosas que me llama mucho la atención también fue tu personaje de la coronela en El Señor de los Cielos, sabemos que eso fue como lo más grande que pasó en tu carrera, en términos profesionales. Hasta ahora. Hasta ahora, hasta este momento, miren, lo que viene es muy grande, hasta ahora. ¿Cómo te sentiste luego de ver ese gran producto de El Señor de los Cielos, el ver lo que todavía continúa siendo, el impacto en Latinoamérica completo, de ver ese gran proyecto? Pues yo feliz, realizada, como tú lo dices, pues la coronela ha sido un parte de agua maravillosa en mi carrera y en mi vida personal, definitivamente, porque todavía sigo recibiendo cariño, frutos de ese trabajo. Es una serie maravillosa, la más longeva de la televisión latina, puedo decir, la más exitosa del canal, me siento totalmente complacida, mira, ahí tenemos escenas de haber trabajado con un elenco maravilloso de los que hoy en día todavía estoy recibiendo mensajes de ellos. La última escena de Rafael, tú estuviste ahí, ¿no? La última escena de Rafael, mírala ya, ahí estábamos, ahí estábamos, ahí, exacto, que es un ser humano también debo decir, maravilloso, me encontré con una historia encantadora, sublime, o sea que estoy feliz, estoy agradecida principalmente con Dios, obviamente, la vida, con la cadena, con mi casa, Telemundo, que aquí estoy en mi cumpleaños, además, celebrando y siento que es una bendición y para mí siempre es un halago y un puntito de suerte el celebrar y el trabajar el día de mi cumpleaños. Y hablando precisamente de celebrar, porque es como decía Carlitos, o sea, el Señor de los Cielos ha sido un impacto total, ¿qué planes tenés ahora profesionalmente? Pues ya yo quiero regresar, estoy lista para hacerlo. Te llama la vena, te llama. Ya, ya, ya hace falta, mira qué rico se siente. Ay, qué veo por ahí. Ves los, ves las cámaras. Me tiene como una sorpresita para el cumpleaños. Estoy con ganas ya de regresar, obviamente, todo el mundo que me conoce, tengo más de 20 años en esta industria y el actuar para mí está en las venas y regresar. Pronto vuelve a esa pantalla por ahora. ¡Felicidades, Dayana! Escucho mariachi por ahí, felicidades, Dayana. Aquí me meto a darle tu pastelito. Gracias. Felicidades. ¡Felicidades! No es hermoso. Mordida. Mordida, mordida. Dayana, gracias, gracias. Dayana, un deseo que puedas contar y uno que no puedes contar, eso te lo reservas, pues. Salud, principalmente, mucha salud para mí, para todos ustedes, para el público en general y que este 2021 venga cargado de muchas cosas más. Y el personal, yo sabe. No lo cuente, no lo cuente, ese para Dios. Gracias. Por lo menos, metele el dedo ahí, que mira que yo estoy babiándome con ese pastel, Dayana. Vamos, que vamos en dieta, hay que regresar. Ah, la dieta después del pacto. La dieta postparto, dice. Por favor, si tu bebé solo tiene cuatro meses, es espectacular. Y yo como mamá de dos, te digo, tené mucha paciencia, porque te ves muy linda. Gracias. Que venga todo lo mejor para vos. No le pido aquí a todo el mundo que dé vueltita, así que tú te mereces dar una buena. Y con eso nos vamos para vos. ¡Dios mío, qué fuerte! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!